Agú Vicente Vicente y sus primeros días de vida como hoy día es 22 de junio él tiene exactamente 50 días de vida está disfrutando de esta hermosa silla miren ve ustedes pueden apreciar esta es la tecnología está vibrando ahí la silla es una silla que vibra entonces Vicente feliz de la vida ya no hay a resultar que le apriete un tornillo a la mamá y el Vicente salga disparado veamos Vicente para la televisión ¿cuál va a ser su espectáculo? mire es todo un show veamos veamos señoras y señores qué hermosura mire es con música oh maravilloso tata maravilloso hola agú 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 a los 50 días yo creo que yo ya caminaba y hablaba y hablaba pero yo era súper dotado esto se llama enojo esto se llama enojo 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 pero la música ya hay problema Houston no no queremos que llore agú diga agú mamá hola mamá es mal genio el hombre muy mal genio Vicente Houston problema